A continuación, echando las redes Su programa, echando las redes Hola a todos, bienvenidos una vez más a este su programa Magazine, echando las redes Yo soy Sergio Y yo soy Eduard Y hoy estaremos también con unos temas muy interesantes También como lo hemos venido haciendo en nuestras últimas secciones Con un gran invitado, así que por favor estén pendientes de esas pantallas Para disfrutar de este programa Bueno, pues ya durante estos cuatro o cinco programas Hemos traído unos invitados Estrenando esta nueva sección de preguntas difíciles Por favor Con Sergio, entonces la idea es que también ustedes interactúen un poco Envíen sus preguntas, ya que estamos en vivo Y pues la idea es que nuestros invitados Pues las respondan y conozcan más sobre la vocación Pues esa es la idea Entonces, pues agradecemos desde ya Pues ya hace casi un mesecito, ¿no Sergio? Se hizo la rifa Pero seguimos agradeciendo Con esto pues, Sergio, ¿qué se pudo hacer? Bueno, con el dinero de la rifa se ha podido continuar Con el mejoramiento de nuestra casa de formación Hemos establecido uno Era necesario el circuito de cámaras para el seminario Bueno, por temas de seguridad y todo Y pues para mayor tranquilidad Se optó por este beneficio para el seminario Y también para unos blackouts Para el aula magna, ya que era necesario Porque pues Teníamos uno, no me dirás Se necesitaba Se necesitaba Entonces también se adquirió Y pues también hay una reservita No nos alcanzó para el sonido La idea es también pues Adquirir el sonido para el coro Para que pues suene En todas las celebraciones de la mejor manera Pero bueno Ahí quedó una vocecita para el sonido Pero también quedó una vocecita para la celebración de la cena De la cena pro seminario Que la tendremos en el mes de En el mes de octubre Si Dios quiere ya con nuestras jornadas culturales Que las volveremos a retornar con la gracia de Dios Así que por favor Yo creo que estas Pues vamos a intentar darle un nombre bien interesante Y es jornadas culturales Seminario conciliar de Tunja El reencuentro, ¿no? Porque ahora todo es el reencuentro Entonces pues la idea es esa, ¿no? Entonces iniciemos con pie derecho Este programa Y qué mejor forma Desde la palabra de Dios Desde aquel mensaje Que nos traen nuestros compañeros Hoy vamos a tener Al primero Un primer compañero De propedéutico Nos va a regalar la reflexión Ellos han intentado Han preparado Esta reflexión Para todos ustedes Entonces vamos con Conectados con Jesús Conectados con Jesús Cordial saludo Para todas las personas Que nos visitan A través de las plataformas digitales El evangelio para el día de hoy Nos trae un pasaje muy bonito Venga ¿Qué es la palabra de Jesús? ¿Qué es la palabra de Jesús? Mano Estas palabras de Jesús Unas palabras muy bellas ¿Sí? ¿Qué busca Jesús con todo esto? Buscar que nos acerquemos a Él Nosotros En nuestro diario vivir En nuestro diario caminar Nosotros Tenemos que enfrentarnos A demasiadas cosas A diario Nuestro cotidiano vivir Es guerreárnosla completamente Como se puede decir coloquialmente A veces por nuestros problemas familiares O con los amigos O con los estudios Es fácil caer en crisis Es fácil caer como en tristeza ¿Qué quiere Dios? Que nos acerquemos a Él Que nos acerquemos a Su palabra ¿Sí? Que aprendamos a convivir con Él Que Él siempre nos va a dar Como esa fuerza para salir adelante Que tengamos ese modo de amarlo De amarlo a Él Así como Él nos ama a nosotros Incondicionalmente Nosotros también amarlo a Él Hay una frase muy bella De San Agustín La medida del amor Es amar sin medida Y ese precisamente Ese amor Es el que busca a Jesús Un amor sin medida De parte de nosotros ¿Sí? Entonces tenemos que aprender A buscar esto Tenemos que ser mansos Y humildes de corazón ¿Sí? Cristo en ningún momento Nos dice No, les voy a quitar sus problemas O les voy a quitar la cruz Él en su divinidad Él es muy consciente De que nuestros problemas De que nuestras tristezas Nuestras tribulaciones Van a estar siempre En nuestra vida Él más bien Cuando nos acerquemos a Él Le tenemos que entregar todo lo malo ¿Sí? Al entregarle todo lo malo Él nos dará muchas gracias Muchos dones Muchos carismas Para poder seguir Para poder estar siguiéndolo a Él ¿Sí? Entonces tenemos que buscar eso Y en conclusión Se podría decir Que no tenemos que cerrarnos Al amor de Dios Al amor de Cristo Ese amor Que siempre va a estar con nosotros Y antes bien Tenemos que aceptar Todas nuestras cotidianidades ¿Sí? Y así como Cristo En el camino al Calvario Besó su cruz Nosotros también tenemos que aprender A amar esa cruz Que nos toca a nosotros Para que en un momento futuro Podamos ser una imagen viva de Él Conectados con Jesús Agradecemos a nuestro compañero Felipe Por esa importante reflexión Que nos trae para el día de hoy Como siempre Perseverán los dones y carismas Que Dios nos regala Cada uno de nosotros Y en especial En ese valor de la humildad Siempre estamos llamados a trabajar Y a seguir fortaleciendo Estas virtudes Para seguir siempre El camino de Jesús Bueno Como ya se lo habíamos anticipado Hoy tenemos un compañero Un invitado muy especial Así que sin más preámbulos Por favor recibamos a Juan David Vázquez Por favor Bienvenido Juan David Bienvenido Juan David A este programa de Echando las redes Pues bueno Juan David La primera pregunta Desde que Sergio empieza a acribillar Entonces Bueno Juan David Cuéntenos Quién es Juan David De dónde es Juan David Estado civil de Juan David Mejor dicho absolutamente todo Cuéntenos un poquito Sobre su vida Juan David Bueno pues Que en este momento Les puedo contar de mi vida Así palotinamente Y algo rápido Soy del Tolima Tengo 28 años Estoy cursando Tercero de filosofía Gracias al Señor Y pues pertenezco a la comunidad De los misioneros de la esperanza Comunidad religiosa Que hace sus estudios Aquí en el seminario Bueno Del Tolima Y por qué resultó Por aquí en Boyacá Porque bueno Siempre me han preguntado Como ese tema Pero es Los vecinos De los caminos Del Señor ¿No? Y el Señor Llama desde cualquier Parte Y uno pues Escucha ese llamado Y atiende a él Muy bien Ahora sí Iniciamos con las preguntas Corchadoras de Sergio Vamos con la primera Bueno cuéntanos un poquito Más de cómo fue ese llamado Cómo ha sido su historia Vocacional Hasta hasta el momento Y cómo se ha sentido También en su proceso De formación Aquí en el seminario Bueno pues El llamado vocacional Surgió hace como unos cuatro años En Bogotá Y bueno En las convivencias De los misioneros Pues yo asistí A las peregrinaciones Que hace el padre fundador El padre Álvaro Y pues de ahí Con un amigo Pues fue el que me enlazó Y pude asistir A estas peregrinaciones Y a las convivencias Y así se fue dando Poco a poco El proceso Hasta que Un agosto Tomé la iniciativa Y dejé pues Todo lo que había hecho Bueno Juan David nos cuenta Que pertenece A una comunidad religiosa Que se saca también Del arquivo de Tunja Cuéntenos un poquito Sobre esta comunidad Cuando inició Quién es el fundador Bueno cuéntenos A grandes rasgos Sobre esta comunidad Bueno la comunidad Está al mando Del padre Álvaro Jesús Puertas Que es el fundador Y actualmente pues cuenta Con el superior Que es el padre Stigua Está adscrita Al seminario Al arquidiócesis Fue fundada En el 27 de enero Del 2005 Contamos ya con Alrededor de nueve sacerdotes Que misionan En gran parte Del país En los lugares Digamos donde Pues hacemos más frecuencia Donde las periferias Como habla el Papa Francisco Estamos apoyando Esas misiones ¿No? El carisma de nosotros Es netamente misionero Entonces pues Nuestra labor es Forjar catequistas Formar grupos Pues para que En la vida espiritual En las comunidades En las cuales nos encontramos Pues se vaya fortaleciendo Porque pues Diáspora Los sacerdotes No están muy Muy presente Pues por Por las diferentes Contestos Sociales Que están En estos lugares Bueno Mientras Sergio Está pensando Esas preguntas Corchadoras Voy a invitar A Juan David A que nos acompañe A ver Un testimonio Vocacional De lujo ¿Sí? Tenemos una sección Acá que se llama Fueron Vieron Y le siguieron Fueron Vieron Y le siguieron Invitación A los jóvenes Es Menor No como ahora Que de una vez Entran al seminario mayor Entonces por supuesto Mi vocación Nació Siendo Muy niño Y la recibí De los ejemplos De mi familia De mis papás Especialmente De mi madre Que hablaba Del sacerdocio Bellezas A todos nosotros Sus hijos Especialmente A mí Pienso yo Porque de mis hermanos Que también En algún momento Entraron al seminario Ellos no persistieron En su vocación Yo en el año 1955 Como les digo Por la instancia Y la oración De mi madre Entré al seminario Menor De Tunja Cuya sede Está en el centro De la ciudad Muy conocida Por todos Desde la historia Al cumplir años El seminario Y entonces Estando allí Pues inicié Mi seminario menor O sea Después de la primaria Que también la cursé En un liceo Departamental De Tunja Hice mis primeros años De bachillerato Que en ese tiempo No era el bachillerato Completo Sino solamente Cinco años De educación secundaria Dijéramos así Después de los cuales En ningún momento Yo dudé de mi vocación Siempre año Tras año Regresaba al seminario Muy internos Muy cumplidos Con la espiritualidad Con las clases Con el reglamento Y obviamente Pues la obediencia Y la puntualidad Al terminar El seminario menor Pues obviamente El paso al seminario mayor Con la anuencia De los formadores Y la aprobación Para iniciar El seminario mayor Que iniciaba Con la recepción De sotana La sotana Era nuestra Nuestra vestimenta Clerical Obviamente Como seminaristas Todo el día En las clases En la espiritualidad En la santa misa Con el roquete La sobrepelliz De todos modos Bueno El seminario mayor Sus tres años De filosofía Y después Sus cuatro años De teología Yo interrumpí La filosofía Y la teología No por voluntad mía Sino que Mis superiores El rector Quiso que Tal vez muy joven Porque yo Entré de 16 años Al seminario mayor Entonces Para poder llegar A una edad Canónica De ser ordenado sacerdote Había que Emplear Un año más Supongo yo Que por eso Y por la inmadurez Y la juventud Dijéramos así Me enviaron Para La apostólica De Tuta A ayudar allí También a los futuros Sacerdotes Porque allá También se orientaba Oficialmente Con la gracia Y el carisma Del padrinito Marcos Dionisio Sánchez Como así se llamaba El rector Y fundador De la apostólica De Tuta Estudié un año allá Regresé a la teología Ya mis compañeros Iban más adelante Por lo tanto Aquí en el seminario No se improvisó Sino que resultaron Cuatro alumnos Para teología Que coincidía Precisamente Con la inauguración De toda esta Sede nueva Del seminario En sus principios En obra negra Indudablemente Y con mucho trabajo Material No solamente estudios De los seminaristas Mayores A partir de Mi teología Que yo fui Una de los que Con todos los seminaristas De ese entonces Entonces Ingresamos aquí A la nueva sede Del seminario En su parte inicial Los cuatro años De teología Después la ordenación Sacerdotal En 1967 Posterior a la apertura Del concilio Por lo tanto Con todas las inquietudes De los documentos Del concilio Sobre todo De la sagrada liturgia Por supuesto Pues en el año 1967 11 de noviembre Entonces recibí La ordenación Sacerdotal Esa fue la parte Dijéramos Del seminario La parte Inicial De mi vocación En que Pienso yo Que en ningún momento Dudé de ella Y sentía Pues ese regalo De Dios Por la grandeza Del ministerio Sacerdotal Dentro de la iglesia Para llevar A todos los fieles A formar parte De la iglesia Y por lo tanto Como el camino Para llegar Al cielo Como decía Mi madre El sacerdote Es para ir Al cielo Y para llevar Las almas Al cielo Y ya después Fui vicario Cooperador De Moniquirá La parroquia Que todavía Pertenecía Tunja Porque no Se había hecho La partición De las diócesis Y después Párroco De Toguí Muy vecino A Moniquirá Luego También De dos años Y unos meses De ejercicio Ministerial El señor Arzobispo Monseñor Trujillo Arango Me nombró Para Cucaita Como párroco Y de ahí Después de un tiempo El señor rector Del seminario Monseñor Álvaro Raúl Jarrotovos Me propuso Ir a Roma Estudiar Teología Moral Para al regreso Entrar Como formador Del seminario Y así fue Dios permitió Todo esto Y estuve Casi 17 años Como formador De este seminario Mayor En esta sede Obviamente Pues los últimos Cuatro años Como es conocido Cuatro años y medio Casi cinco Fui rector Y posteriormente Con la gracia de Dios Por voluntad También De De Dios Y de la iglesia En la persona Del santo padre Benedicto Juan Pablo II Fui nombrado Obispo de Arauca Allí estuve Siete años En un ministerio Muy difícil Pero Muy agradecido Y ejerciendo Mi episcopado Alegremente Luego por voluntad Del papa Benedicto Entonces Fui trasladado A la Dioses de Socorro Y San Gil En donde fui Posicionada El 17 de abril De 2010 Hasta el 22 De febrero De 2020 En que Ya Pues Por cumplimiento Del derecho Canónico Tenía que pasar Mi renuncia La cual fue Aceptada Y ahora soy Obispo En mérito Y entonces Aquí ahora soy Uno de los Alumnos más Del seminario Mayor de Tuna Porque me considero Así Y apoyando A los seminaristas En su respuesta Vocacional Un saludo pues Para todos Los que Escuchan Este programa Por Tele Santiago Y especialmente Me dirijo A los jóvenes Que así como Realmente En la iglesia En este momento Se está viviendo Un momento De crisis vocacional Eso no se duda Y hay datos E insistimos En un llamado A todos los jóvenes Que en sus familias Que en sus parroquias Oyen hablar Del seminario Y en su corazón Siembran Una inquietud vocacional Para que se acerquen A las convivencias Aquí el promotor Vocacional Este año Es el padre Milton Sánchez También formador Del seminario Pues y seminaristas Que le ayudan Para que se contacten Con ellos Y en las convivencias Y desde antes Puedan estar En una relación Muy estrecha Con el seminario Ya que en su corazón Puede existir Esa semilla De la vocación Sacerdotal Invitación Para todos ellos Y seguimos orando Por las vocaciones Muchísimas gracias Monseñor Por ese bonito Testimonio vocacional Y por la invitación Que le ha hecho A estos jóvenes Que tengan esta inquietud Invitar a nuestros Antividentes A que sigan orando Por el ministerio Sacerdotal De Monseñor Carlos Germán Y naturalmente Por sus Por sus párrocos Muchas gracias Y los dejamos Allá en el set Con Checho Y Boggy Bueno agradecemos A nuestro compañero El Gato Por esta sección Que nos trajo Fueron Vieron Y le siguieron Hoy encontramos Un testimonio Ocasional Pero bárbaro O sea Genial Es un testimonio Ahí donde miran A Monseñor Carlos Germán Realmente A nosotros Nos da un testimonio Gigante Porque Por ejemplo Nosotros tenemos El deporte El semestre pasado A ver este semestre Cómo se comportan Con el deporte Pero el semestre pasado Teníamos el deporte A las cinco y media De la mañana Entonces Monseñor Carlos Germán A las cinco y diez De la mañana Ya estaba en la cancha Calentando Entonces Pues Y se ha dado Unos golpes Pero fuertes Fuertes En la cancha De microfútbol Pero ahí sigue jugando Pero es genial O sea Realmente Él nos da Mucho testimonio Pero bueno Le agradecemos A Monseñor Carlos Germán Por su testimonio Y por estar En nuestra casa De formación Ahora Ahora sí Vamos con las preguntas Corchadoras De Sergio Que ya las tiene En la mente Ya están craneadas Y pues bueno Sergio Arranquemos Bueno Arrancamos con la primera A ver Sergio Por favor Bueno entonces Cuando ahí nos contaba Que pues antes de entrar A su vida vocacional Al seminario Y también a la comunidad religiosa Ha hecho pues Toda una vida ¿No? ¿Cómo fue esa transición De pasar De dejar su trabajo Sus estudios Sus amigos A volcarse también A esta vida vocacional De esta vida religiosa ¿Cómo sintió ese paso? Ese llamado Y esa transición Sobre todo Es que sí son difíciles Son demasiado difíciles Creo que Es un poquito complejo El choque Al principio Porque pues veneró De una realidad Digamos En la cual Nos mueve Muchos jóvenes Y ya pertenecer O hacer parte De la vida Del seminario Y de la vida Religiosa Que ya implica Digamos Una obediencia Un estilo de vida Totalmente Muy diferente A lo que venía viendo Entonces Creo que al principio Fue durísimo Porque mi vida Era muy independiente Por el trabajo Los amigos Los estudios Entonces Eso fue un poquito Complejo Y la familia También Porque pues ya uno No podía verla Muy seguido Bueno El horario Del teléfono Ya Un poquito De las redes sociales Este tema Fue dejando Digamos Un segundo plano Que al principio Fue durísimo No crea Pero fue durísimo Pero ya después Pues se fue Se va adaptando uno Y ve como El sentido De cual Digamos Estar en el seminario Seguir a Cristo ¿No? Es como 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 ese camion Esa trayectoria Que va trascendiendo En la vida Del cristiano Bueno Y en ese seguimiento También Que es lo que Su Mercedes nos decía Quiero preguntarle Pues algo Cómico Es decir ¿Cuál es esa anécdota Recuerda De su experiencia vocacional Que también Lo han hecho Seguir y permanecer acá Que todavía recuerda Con cariño Entonces ¿Cuáles han sido Esas anécdotas Esas vivencias Que lo han marcado Hasta el momento En su proceso vocacional? Bueno Una de esas Hablando Y escuchando Del testimonio De Carlos Germán Monseñor Carlos Germán Mesa Y que aquí Ahorita Reíamos Y reíamos Porque pues En primero En primero Sí En primero De filosofía En un En un horario De deporte Que fue como A las diez y media De la mañana Salimos a jugar Micro Entonces resulta Que un compañero Cristian Mesa Se cayó Cómicamente Eso se raspó Parece que era salido De una acción De película De esas de acción De pura acción Raspado Con la camisa Rota Fue muy chistoso Pero digamos Fue muy cómico Sí Pero también digamos Ya vimos la realidad Como el sentimiento Sí Y como esa fraternidad Sí Porque ve uno Como el dolor del otro Pero a la final Uno se ríe Pero él estaba Muy triste Y no quería volver A jugar micro Pero nosotros Lo motivamos Que eso podía pasar Le podía pasar A cualquiera Eso creo que fue Una de las experiencias Que más guardo yo en la mente Bueno Mientras Sergio Está querido Por esta experiencia De Kichi Que se fue En la cancha De microfútbol Pues bueno Yo ya voy aprendiendo Un poquito Sobre el tema De las preguntas Complejas Bueno Sabemos que Juan David Bueno Pertenece a la comunidad Misioneros Sí Entonces La pregunta es muy sencilla ¿Cuántos padres Cuántos sacerdotes Ya tiene la comunidad Y dónde están Dónde están prestando Ese servicio Bueno Ahorita se cuenta Con En realidad Nueve Ocho sacerdotes El padre Juan Diego Está en San José del Guaviare Con una Una labor muy bonita Que se llama La comunidad itinerante Entonces Está haciendo Comunidades y parroquias En diferentes Comunidades indígenas El padre Camilo Pues se cuenta En Miraflores Miraflores Guaviare En la parroquia También allá Haciendo su labor También una labor Muy bonita Porque está haciendo También un acompañamiento Educativo Con los docentes En las diferentes Zonas rurales Está el padre Jorge Que también pues Se encuentra En Mecaya También En la Guasiparroquia De Asís Puerto Asís Está el padre Tito Que está en San Vicente Del Caguán También El padre Julio Se encuentra En la chorrera Amazonas Ahorita Si se me escapó Otros nombres Así Y sus lugares Pero Amanaydeque Pues él También estaba Haciendo un acompañamiento Pero pues ahorita Se ha decidido Tomar otro rumbo También El padre Nope Pues que se encuentra También en África Pues con los consolatos También está haciendo Una labor También Muy particular Bueno pues No salió corchado Vamos a ver Con Sergio Otra pregunta Bueno Juan David En su proceso Ya específico Desde su carisma Propia de la comunidad Hasta el momento Que experiencias Lo han marcado O sea Como que diga Uff Yo fui a esta misión A esta comunidad Y me llevé esto Y que es importante Para mí Y ocasional ¿Cuál ha sido Esa experiencia O experiencias Que ha podido tener? Bueno Una de las experiencias Que si me ha más Como llevado Y marcado Digamos La misión Y todo lo que conlleva Es esto Cuando estuve en Miraflores En una Una inspección Porque le llaman Inspecciones a los pueblos En Barranquillita Con Pues una comunidad Pues muy humilde Muy carente De muchas cosas Y también con Pues comunidades indígenas Que nunca había En mi vida nunca Había tenido contacto Con ellos Su tradición Su cultura Su forma de vivir Entonces eso creo Que me ha marcado muchísimo Y aumenta Digamos que mi vocación Misionera Pues aumente Acreciente Y pues Que siga fortaleciéndose Bueno El Espíritu Santo Me acaba de soplar Por aquí algo Y es lo siguiente Como si se tomó un año ¿Qué tal esa experiencia De haberse tomado Ese alto Dentro del proceso vocacional Dentro de formación Del seminario Si lo vivió No lo vivió ¿Qué experiencia? Bueno Fue una de las experiencias Muy Que reforzaban el alma También lo necesitaba Demasiado Porque En nuestra vida cristiana Siempre va a haber Esos espacios En los cuales Nos debemos tomar Para ir fortaleciendo La vocación Lo viví en la comunidad Acompañando a mi padre Fundador Con muchas Digamos Tareas En la comunidad En la vida comunitaria Con los hermanos Y eso también me ha servido Mucho a fortalecer Mi vocación Porque pues como He tenido Digamos al principio Ese choque Venir de De un mundo Muy distinto Al cual me encuentro Entonces eso también Iba como Dejando como secuelas En el transcurso De la vida vocacional Bueno Juan David A partir de su experiencia Y su formación Tanto en el seminario Como en su comunidad religiosa Quiero saber Cuáles son las características Usted que considera Cuáles son las características Necesarias Para un buen misionero Bueno pues Primero Digamos Tener buen estómago Porque se le ha de comer De todo Sí Eso sí Es totalmente cierto Tener un buen estómago Porque pues cuando uno Va a misión en diciembre Pues le ha muchísimo de comer Bueno No creería que De pronto ser muy Despegado a las cosas materiales Llevar lo necesario Y tener ese espíritu Digamos de Dar esperanza Y fortalecer las comunidades Creo que eso es lo fundamental ¿No? Para digamos Ir que el misionero Esté en las comunidades Fortalezca Anime Mejor dicho Trascienda ese espíritu Misionero Ese espíritu De la persona de Jesús A esas comunidades Que lo necesitan Creo que eso es Como lo más fundamental ¿Cierto? De un misionero Muchísimas gracias Bueno pues hemos Tenido acá una experiencia Desde la misión Realmente la misión Entonces Bueno Juan David Pues más que una pregunta Es que Un mensaje Para estos jóvenes Que nos están viendo En estos momentos Para que se animen Y pues agarren Y tomen esta Esta vocación Porque realmente vale la pena Bueno pues A todos Invitarlos Motivarlos También A los que hagan Parte de la comunidad O quieran Hacer parte De nuestra comunidad Pues están Las redes sociales Misioneros de la esperanza En Facebook Y pues no motivarlos Porque pues el Señor Llama de diferentes Ámbitos Escucharle Seguirle Y bueno Con fortaleza Invitarlos también A las convivencias Del seminario Que también hagan Parte de ellas Esta nueva experiencia Y nada Que el Señor Los siga bendiciendo Sergio hemos llegado Al momento más triste De este programa Pero también De las vacaciones Porque se están acabando Ya nos toca volver El próximo lunes Entonces Sergio Para terminar Así es Pues continuar haciendo La invitación Que nosotros traemos Cada programa De orar por las vocaciones Sacerdotales y religiosas Orar por Juan David Por su testimonio De vida Que realmente nos edifica También compartir Esos contenidos Que ofrece El canal Tele Santiago Y también el seminario Conciliar de Tunja Así que Continuamos en la tarea Ya que el seminario Conciliar de Tunja Es tarea de todos Bueno pues ya saben Hay que compartir Todos estos programas Vendrán nuevas secciones En tu vocación Ya se estará Estando por ahí Entonces pues los invitamos A que oren mucho Por las vocaciones Y a seguir este programa Hasta una próxima Chao Chao Su programa Echando las redes Peace Echando las redes